¡Suscríbete al canal! Video juegos, anime y manga y tecnología. Todo eso y más solo aquí en este espacio de entretenimiento. ¡Bienvenido y comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues muy bien gente Aquí regresando una vez más Y continuando con estos especiales de terror Que tanto la gente había estado pidiendo Y que sabemos van un poquito fuera De fechas y de tonalidades Vaya, el día de hoy Finalmente después de un tiempo Puedo decir que tengo El placer de traerles al tercer Integrante del Shinkan Podcast Que nunca habíamos tenido por aquí Al buen carnal Karasu Tekrau Saluda carnal Hola, ¿cómo están? Buenas noches ¿Qué onda brother? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? La verdad es que un poco pesado Porque he estado en trabajo final De la universidad Y además me dio gripa Entonces he estado batallando mucho esta semana Y pues Durmiendo mucho porque así me trae la gripa Hay como se dice Hay epidemia De influencia Acá en Monterrey Andan vacunando a toda la banda No, yo no me dejé vacunar Por esa cosa Ay, que eres de los que creen Que es pedo del gobierno Y que es puro pedo Nomás para controlarnos Igual que Como diría Ned Flanders No, en realidad no Es que a mi abuelita Le inyectaron con esa cosa Y le dio pulmonía Entonces mejor no Ay, güey Eh, pues sí Ok, no, pues es muy buen punto Es que con eso que dicen Que esa cosa Esa inyección te baja las defensas A lo mejor por eso Que le dio la pulmonía A tu abuela, vaya Sí, no, yo dije No me voy a riesgar No me voy a riesgar No puedo estar faltando ahorita A la universidad Ay, no Así pasa Pero bueno Pues el día de hoy Trajimos al buen carnal Carasu Porque él va a estar Comentando con nosotros Acerca del tema De este tema Que ya traía Desde hace tiempo Que queríamos hablar Un poco de literatura Y que mejor que hoy día Que es el 31 Estamos grabando ya Un poco tarde Hoy a las 10.26 Hoy que es día Halloween Que mejor que hablar De este gran autor De nombre Howard Philip Lovecraft Para los que no lo conozcan Es más que nada El creador de este denominado Eh, terror y horror cósmico Que es un Que más que nada Ha inspirado Y ha influenciado A muchos autores Que ahorita comentaremos Un poquito más De eso Hablar acerca de esta nueva Bueno en aquellos entonces En esta nueva clase De horror Vaya Y si es en todas las bases Y precedentes De cómo De cómo escribir Otro tipo de terror Más Más de la parte Que tenemos ya Tanto acostumbrado A ver en todos lados Vaya No sé si tú quisieras Comentar algo al respecto Carasu Pues de Lovecraft Pues sí La verdad es que yo creo Que ha sido uno De los autores Más influyentes Del siglo XX Ya Pocos autores De la época Se le pueden comparar Actualmente Y los Únicos comparables Podrían ser Sus contemporáneos Como sería Robert D. Howard Creador de Conan O Robert Block Y Robert Block Que para la mayoría Les puede sonar Como el autor de Siren Que diga de Siren No de Psycho Ajá De Siren lo digo Porque Nada más Hay un poquito de tema El juego de Forbidden Siren La escritora Trabajó Este En Masters of the Horror Donde también se adaptó A una obra de Robert Block Pero ya me estoy saliendo Del tema Ok No no Si está bien Cualquier cosa Nada más para ir así Como que le ando las cosas Y pues bueno Más que nada Hablando un poquito Acerca de este De este Prolífico escritor Vaya De Howard Philip Lovercraft Nació el 20 de agosto De 1890 A las 9 de la mañana Para ser un poquito Más exactos Más que nada Este autor Marcó mucho su vida Porque Él Más que nada Tuvo muchos problemas Familiares Desde pequeño Vaya O sea Más que nada Es uno de esos autores Que desde pequeño Tuvo Tuvo que verse inmerso En muchas broncas De por ejemplo Que su padre falleció A muy temprana edad Para ser más exacto Su padre Winfield Scott Lovercraft Era Más que nada Sí Un mercader Y Más que nada Su padre Aparentemente Perdió la razón Y eso como que Si lo marcó un poquito A este tipo Este Él Después de Que su padre Muriese Fueron a vivir A casa de su De su abuelo Más que nada Que su abuelo era Whipple V Warren Phillips Que más que nada Era un conocido empresario De la ciudad De New Providence Si la mente No me falla Sí Providence Rhode Island Sí Exacto Y pues más que nada Ahí más En su casa Tenían una biblioteca Muy grande Que era donde Lovecraft se encerraba A leer Pues todo el día Vaya Era una persona Muy cerrada Era una persona Que no convivía mucho Con la gente Vaya Más que nada Y más que nada A partir de aquí Y más que nada Gracias a su contacto Con lo que vino siendo Las mil y una noches Fue que empezó A gustarle todo esto De lo que viene siendo La literatura Se cuenta La leyenda Ahora sí Que ya a los dos años Él ya sabía leer Entre los dos y tres años Decía que ya sabía Y ya para los tres O no Para los siete años Ya también estaba escribiendo Algunas cosillas Y pues más que nada Gracias a este cuento De las mil y una noches Fue que adoptó Su seudónimo Que era Abdul Alasred Que después volvería A tomar Para escribir Más que nada Lo que viene siendo Sus cuentos O sus mitos Vaya El color que cayó Del cielo De Howard Phillips Lovecraft De repente Uno de los policías Que estaba En la ventana Profirió una exclamación Los demás Se le quedaron mirando Y luego siguieron La dirección De los ojos De su compañero No había necesidad De palabras Lo que había De discutible Las habladurías De los campesinos Ya no podía ser Discutido en adelante Porque ahí Había seis testigos De excepción Media docena De hombres Que por la índole De sus profesiones No creían Más que en lo que veían Con sus propios ojos Ante todo Es necesario Dejar sentado Que a aquella hora De la noche No soplaba Ningún viento Poco después Empezó a soplar Pero en aquel Momento El aire Estaba Completamente Inmóvil Y sin embargo En medio De aquella tensa Y absoluta Calma Los árboles Del patio Estaban moviéndose Se movían Morbosa Y espamódicamente Agitando Sus desnudas Ramas En convulsivas Y epilépticas Sacudidas Hacia las nubes Bañadas Por la luz De la luna Arañando Con impotencia El aire inmóvil Como empujados Por una misteriosa Fuerza subterránea Que ascendiera Desde debajo De las negras raíces Por espacio De unos segundos Todos los hombres Reunidos En la granja De Gardner Contuvieron El aliento Luego Una nube Más oscura Que las demás Veló la luna Y la silueta De las agitadas Ramas Se disipó Momentáneamente En aquel instante Un grito de espanto Se escapó De todas las gargantas Ya que el horror No se había desvanecido Con la silueta Y en un pavoroso Momento De oscuridad Más profunda Los hombres Vieron retorcerse En la copa De lo más alto De los árboles Un millar De diminutos Puntos Fosforescentes Brillando Como el fuego De Santelmo O como las lenguas De fuego Que descendieron Sobre las cabezas De los apóstoles El día de Pentecostés Era una monstruosa Constelación De luces Sobrenaturales Como un enjambre De luciérnagas Necrófagas Bailando Una infernal Sarabanda Sobre una ciénaga Maldita Y su color Era el mismo Que Ami Había llegado A reconocer Y a temer Entre tanto La fosforescencia Del pozo Se hacía Cada vez más brillante Infundiendo En los hombres Reunidos En la granja Una sensación De anormalidad Que anulaba Cualquier imagen Que sus mentes Conscientes Pudieran formar Ya no brillaba Estaba vertiéndose Hacia afuera Y mientras La informe corriente De indescriptible color Abandonaba el pozo Parecía flotar Directamente Hacia el cielo El veterinario Se estremeció Y se acercó A la puerta Para echar la doble barra Ami Estaba también Muy impresionado Y tuvo que limitarse A señalar con la mano Por la falta de voz Cuando quiso llamar La atención De los demás Sobre la creciente Luminosidad De los árboles Los relinchos De los caballos Se habían convertido En algo espantoso Pero ni uno solo De aquellos hombres Se hubiese aventurado A salir por nada Del mundo Él fue una persona Exageradamente Atormentada Durante toda su vida Porque sí sufrió Sí tuvo muchos problemas Familiares Desde que tenía Una madre un poco Distanciada Él siempre Era una persona Como que exageradamente Retraída Batallaba mucho Para acercarse A las personas Y en aquel entonces Como bien sabemos No era muy común El hecho de que Si los padres querían No podían enviar Siquiera a sus hijos A la escuela Ellos no querían O sea Estudiaban en su casa Y al tener un abuelo De muy buena posición Económica Pues obviamente Él tomaba sus estudios En casa Y además también Era una época Antes de que La escolaridad Fuera obligatoria Exacto Como bien lo comentamos Era un niño Exactamente solitario Y sufrió muchas Muchas enfermedades Muchas aparentemente De orden psicológico Si no me recuerdo Desde muy temprana edad Empezó a editar periódicos ¿No? Sí Como él dejó la escuela Muy pronto Se dedicó a trabajar En lo que es La prensa Mateus Exactamente Y comenzó a trabajar Era la Gaceta Científica Que empezó Estuvo trabajando en ella De 1899 a 1907 Y después de eso Fue la Gaceta de Astronomía De Rhode Island Que fue de 1903 A 1907 Y pues él mismo Hacía el trabajo De distribución Entre sus mismos amigos Vaya Dice que también Cuando ingresa En la escuela superior De Rhode Island Es animado en sus intereses Tanto por sus compañeros Como por sus profesores Y desarrolló Algunas amistades duraderas Con chicos de su edad Más que nada Menciona aquí La biografía esta Que la primera aparición Del Overcraft En letras de molde Tiene lugar en 1906 Cuando escribió Una carta de tema astronómico Para el Providence Sunday Journal Él siempre fue Muy ávido De la astronomía Vaya Siempre le llamaba Mucho la atención Saber que es lo que más allá Y casi casi Que creo que esto Fue sentando Las bases De lo que después Vendría escribiendo Cuéntale ahí a leyenda Que también Después de En 1904 Una Pasó la muerte De su abuelo Y el abuelo Había tenido Sus últimos años Muy mal manejo Sobre todo Porque había Invertido En una fallida Presa Y más que nada Se vieron obligados A cambiarse de su casa Cosa que lo golpeó Muy fuertemente En su psique Porque él era muy feliz Y de por sí Era una persona Demasiado encerrada En sí misma Este cambio Si le vino a mover Mucho las cosas Se cambiaron a otro lugar Y a partir de este momento Esto lo marcó demasiado Y dice que en 1908 Poco antes de graduarse En la high school Sufre una depresión Nerviosa Que lo fuerza Dejar la escuela Antes de graduarse Este hecho Y la subsiguiente Imposibilidad Para acceder A la universidad De Brown Fueron fuentes De gran pesar En años venideros Dice A pesar del hecho De que Lovecraft Fuese uno de los Autodidactos Más formidables De su tiempo Entre 1908 Y 1913 Lovecraft Fue virtualmente Un recluso Haciéndose un poco Aparte de sus estudios Antronómicos Y su poesía Durante este periodo Lovecraft Desarrolló una insana Dependencia de su madre Quien aún sufría Por el trauma Provocado por la enfermedad Y muerte de su esposo Desarrollando una relación Patológica de amor Odio hacia su hijo Pues más que nada Ya después de aquí Ya vendría siendo Lo que viene siendo Ya más Lo que viene siendo Su etapa adulta Que ya fue cuando Finalmente empezó a escribir Y más que nada Creó este Este supuesto círculo El círculo de literatura De que ¿Cómo era llamado? Ahorita no recuerdo el nombre ¿El horror cósmico? No, no Cuando creó su círculo De lectura A base de esas cartas Que tanto hacía este tipo Ah, no Eso ya fue un poquito después Pero sí Porque por ejemplo Tengo aquí Aquí registrado Que en 1922 En la revista The Grusome Terrors Sí Escribe Herbert Reanimator Exacto La cual fue una revista Comisionada Que terminó En seis entregas Estos más que nada Fueron sus primeros inicios ¿No? En lo que viene siendo La escritura de terror Sí Aunque técnicamente Este libro Estaba comisionado Como humor negro Comenta que López Perdón Volvió a producir Desde el 17 de abril Del 1926 Estableciendo En el 10 de Barn Street Al norte de la Universidad de Brown No fue para enterrarse Así mismo Como hizo en el periodo De 1908 A 1913 Vaya Más que eso Los últimos 10 años De su vida Fueron De su florecimiento Tanto como escritor Como persona Su vida fue relativamente Calmada Viajó a varios sitios Del este de América En busca de antigüedades Y también dice Que escribió Sus mejores ficciones Desde la llamada De Tulu Hasta en la noche De los tiempos Pasando por las montañas De la locura Bueno pues más que nada Así como que Ya hablando un poquito No me quiero tampoco Meter tanto al asunto De De La biografía De este hombre Vaya Y una cosa Que si les quiero Recomendar bastante Es que el Shinkas ¿Qué episodio fue? El 26 El 26 Carazo hizo Una muy buena semblanza De lo que viene siendo Howard Philip Lovercraft Ahí podrán escuchar Un poquito mejor Todo lo que viene siendo Esto Ya a partir de aquí Pues obviamente Este hombre ya empieza A escribir lo que viene siendo Este denominado Terror cósmico Que para Pues muchos Vino siendo así como Que el nacimiento De un nuevo tipo De terror Que no se había visto Hasta ese entonces Vaya Y que pues más que nada Nos contaba En la mayoría De sus historias El hecho de que En este En este universo Existen unas entidades Que están más allá De los tiempos Y que son entidades Que vivieron en la tierra Muchos Mucho tiempo antes Que incluso Los mismísimos Dinosauros existieran Estamos hablando De una era demasiado Primigenia de la tierra En la que tuvo Una guerra muy grande Y en la que Estos dioses Fueron desterrados Por Más que nada En una lucha Con otro tipo De dioses Que eran Los Ahorita no se me Denominado Denominado libro Conocido como El necronomicón La misma leyenda Cuenta que dentro De Al momento De que anda En una En una de las ciudades En una de las ciudades De oriente La gente dice Que lo vio Que prácticamente Fue demorado Por una bestia invisible Y lo único Que dejó Fue el libro Este Este necronomicón En el que más que nada Se viene hablando De todos Estos dioses Primigenios Estas cosas Y dicen que incluso La simple lectura De este libro Puede acarrear La locura A las personas Vaya No sé si ya Quieres comentar algo Pues sí La verdad es que También aquí es donde Se muestra un poco El genio de Lovecraft A la hora de crear Historias Porque El propio Lovecraft Se dedicó a crear Una investigación Ficticia Sobre Abdul Y por ejemplo Unas dicen que fue Devorado por Un ser invisible Otras dicen que Se volvió loco Otros que desapareció Otros dicen que Dejó rastros Después de un Misterioso ritual Entonces Aquí empezamos a ver Un poquito más su genio A la hora de ir Leando historias Y hacerlas un poquito Diferentes Lo cual también Era muy novedoso Para la época El crear lo que Se conoce como Historias interconexas Abdul Hal Zahar Básicamente es el Seudónimo que lo usaba De niño Sí, claro Cuando su abuelo Bueno, cuando leía Estas historias De las mil y una noches Y más que nada Aquí es donde surge Este mito De este libro Del conocidísimo Necronomicon Que ahorita ya Entrando un poquito A esto Mucha gente Tiene la creencia Ahorita actualmente En estos tiempos De que este libro Realmente existe Que más que nada Es un libro De brujerías O de magia negra Y cosas así Cuando realmente No es cierto Es un libro creado Para entrar dentro De la misma ficción De los libros De las novelas Y de los cuentos De este autor Vaya Como comento Este libro Más que nada Lo que trata de explicar Viene siendo Sobre todo Es una guía A como les explicaban Muchos libros De qué es lo que hay Más allá de los tiempos De invocar De cómo invocar A estos seres Que también es sabido Que no es muy recomendable Hacerlo Porque prácticamente Invocar a uno De estos seres Es el hecho De que ya Ya vendiste tu vida Ya date por muerto Y es muy utilizado En la mayoría De sus libros Este es uno De los tres elementos Que inventó Para la mayoría De sus obras Uno fue este El otro fue La ciudad de Arkham Y la universidad De Miskatónic Exactamente La universidad Miskatónic La ciudad Fantásticamente Está colocada En Massachusetts Exacto No es que ya me acuerdo Tienes razón Ese es Massachusetts Pero En la misma ficción De Lovecraft Se menciona Que hay solamente Tres copias De este libro Y una estaba En una universidad De Santiago De Chile También O sea Una copia Estaba en la universidad Miskatónic Otra estaba perdida Y otra estaba En esta universidad En Santiago De Chile Que poco se menciona De ella Dentro de la Dentro de todos Estos cuentos De los mitos De Tulu Vaya Se encuentra relatado Sobre todo Estos seres Estos seres Primigenios Estos dioses Que existen Antes del tiempo Y que ahorita Ya prácticamente Podríamos decir Que son parte De la cultura popular Entre muchos círculos Y todo Incluso Tanto grupos Como Metálica Tiene una Una rolita Que se llama La llamada de Tulu No sé si alguna vez La has escuchado Obviamente Haciendo alus Sí También el grupo Terion Tiene uno Que se llama La llamada de Tulu No se llama Tulu Nada más Sí Haciendo obviamente Alusión a esto Porque pues Se ha creado Una comunidad Bien grande Alrededor de todo esto Y pues más que nada Hablando un poquito De lo que viene siendo O bueno Antes de salir un poquito De lo del Necronomicon Sobre todo Más que nada esto Es este hecho De que este libro Realmente no existe En la vida real Hay unas Hay unos supuestos Listillos Ahí que han Escrito libros Acerca de que Tratan de darle El demote De que es el auténtico Necronomicon Pero realmente No se dejen engañar Es un libro No tiene nada que ver Sí exactamente Incluso Este HR Geiger Sacó uno Muy famoso Que es su Pero más que nada Es un libro De ilustraciones De él Vaya De hecho El título Necronomicon No se lo iba a poner Se lo puso su editor Ah mira Eso no me lo sabía Es un buen dato Sí Pues de ahí Quería ponerle un nombre Que sonara fuerte Que se impregnara en la gente Y su editor Bueno pues ponle Necronomicon Y digo Ah pues suena chido Claro que sí Y a base de esto Este Muchos listos Han agarrado Este libro Como que una bandera De decir No es que esta cosa Tiene que ver Con brujerías Con magia negra Y todo eso Cuando no Nada que ver Es solamente Una guía de dioses Antiguos Para como lo comenté La misma ficción Dentro de los libros De Lovecraft Como les comento Hay algunos Y se han adjudicado Mucho A que este Necronomicon Falso Que tanto existe Más que nada Está basado En unos escritos De Madame Ahí se dieron gatos ¿Quién tiene gatos? No sé Quiero que seca por la casa Ya empezó la maldad A aflorar aquí En la zona Era un libro Sobre todo De pociones Y de hechizos Que pertenecía La telasquí Sí, ándale Más o menos Y a eso le imprimieron El nombre De Necronomicon Como que diciendo Ah esto van a hacer Que piensen Que es algo bien cabrón Bien horrible Y que la fregada Cuando realmente Nada más se volaron El nombre Inmundamente Y a base de esto Es que la banda Piensa que este libro Realmente es un libro De brujería Y no, no, no Es cierto Es cierto en absoluto Es que gente Sálgase de Sálgase de esa burbujita Que piensen Que este libro Es cierto Y no, realmente no Es nada más Es un conducto De Lovecraft Para hablar acerca De esto De estos dioses Dentro de estos mismos Mitos de Craft Se nos menciona La existencia De estos dioses primigenios Que son los que Más que nada Vienen entrando Dentro de sus libros Siendo más que nada El más famoso Este ser conocido Como Cthulhu La llamada de Tulu Habiendo persuadido A la viuda De mi conocimiento De sus asuntos técnicos Me autorizaba Poseer el manuscrito Me llevé el documento Y comencé a leerlo En el barco Que me conducía A Londres Era un relato simple Desordenado Un diario De más redactado De memoria En que Se intentaba Recoger día a día Aquel último Y terrible viaje No lo transcribiré Literalmente A causa De sus oscuridades Y redundancias Pero mi resumen Bastará para explicar Por qué el rumor De las aguas Contra los costados Del buque Se hizo tan intolerable Que tuve que Taponarme los oídos Johansen Gracias a Dios No lo sabía todo Aunque vio la ciudad Y el monstruo Pero yo ya no podré Dormir en paz Mientras recuerda El horror Que espera emboscado Del otro lado De la vida En el tiempo Y el espacio Y aquellas malditas Criaturas Que vinieron De los astros Más antiguos Y que soñan En las profundidades Del mar Conocidas Y favorecidas Por un culto De pesadilla Decidido A lanzarla Sobre nuestro planeta Cada vez Que algún terremoto Vuelva a elevar La monstruosa Ciudad de piedra Al aire Y a la luz Del sol El viaje De Johansen Había comenzado Tal como lo declarara Él mismo Ante el almirantazgo El EMA Había dejado Oakland En lastre El 20 de febrero Y sintió Todo el impacto De esa tempestad Consecutiva Al terremoto Que arrancó A los abismos marinos El horror Que pobló Los sueños De los hombres Recobrado El gobierno El buque Navegó Favorablemente Hasta encontrarse Con el alerte El 22 de marzo Y sentí La pena Del oficial Al describir El bombardeo Y el hundimiento De su nave De los mestizos Del yate Johansen Hablaba De un horror Realmente significativo Había algo Abominable En ellos Que hacía Que su destrucción Pareciese Casi un deber Y Johansen Se sorprende Ante la acusación De crueldad Que contra él Y sus compañeros Hizo la corte Ya en el yate Capturado Johansen Y sus hombres Impulsados Por la curiosidad Prosiguen viaje Hasta avistar Una alta columna De piedra Que emerge Del océano Y a los 49 grados 9 minutos De latitud oeste Y 126 grados 43 minutos De longitud sur Se encuentran Ante una Costa barrosa Y a una Albañilería Ciclopea Cubierta de algas Que no puede ser Sino la sustancia Tangible Del terror Supremo Del universo La ciudad muerta De Rlie Construida hace Millones de años Antes De los comienzos De nuestra historia Por las enormes Y espantosas Criaturas Que descendieron Desde unos astros Desconocidos Allí yacen El gran Tulu Y sus compañeros Ocultos En unas bóvedas Verdes y húmedas Desde donde envían Luego de incalculables Ciclos Pensamientos Que aterrorizan A los hombres Sensibles Y reclaman Imperiosamente A los fieles Del culto Que inician El peregrinaje De la liberación Y la restauración El oficial Johansen Ignoraba todo esto Pero Dios Sabe bien Que había visto Bastante Creo que Emergió de las aguas Solo la cima De la ciudadela Coronada por un enorme Monolito Donde yace El gran Tulu Cuando imagino El tamaño De todo lo que puede Esconder el fondo Del océano Siento deseos De morir Sin esperar ya más Johansen Y sus hombres Se sintieron Aterrados Ante la majestad Cósmica De esta húmeda Babilonia Habitada por demonios Y debieron sospechar Instintivamente Que no pertenecía Ni a este Ni a ningún Otro planeta Similar En todas las líneas De la estremecida Descripción De Johansen Se advierte El mismo pavor Ante el tamaño Indescriptible De los bloques De piedra verde Ante la altura Vertiginosa Del monolito Labrado Y ante la asombrosa Identidad De esas colosales Estatuas Y bajo relieves Con la rara imagen Encontrada En la centina De alerte Sin conocer El futurismo Johansen Describe Al hablar De la ciudad Algo muy parecido A una obra Futurista En vez de referirse A una estructura Definida Algún edificio Se reduce A hablar De vastos Ángulos Y superficies Pétreas Superficies Demasiado grandes Para ser de este mundo Y cubiertas Por jeroglíficos E imágenes horribles Menciono estos ángulos Pues me recuerdan Los sueños Que relató Wilcox El joven escultor Afirmó Que la geometría De la ciudad De los sueños Era anormal No euclidiana Y que sugería Esferas Y dimensiones Distintas A las nuestras Ahora un marino Ilustrado Tenía Ante la terrible Realidad La misma impresión Johansen Y sus hombres Desembarcaron En la playa De esta monstruosa Acrópolis Y se treparon Resbalando Por los titánicos Y musgos Escalones Que ningún ser humano Hubiera podido edificar El sol mismo Parecía deformado Cuando se lo miraba A través de las mismas Polarizadas Que emanaban De esta perversión Submarina Una amenaza Tortosa Todos acechaban Esos ángulos Desconcertantes Donde una segunda Mirada Descubría Una concavidad Donde se había creído Ver la convexividad Todos los exploradores Aún antes de ver Algo definido Salvo las rocas Los musgos Y las algas Se sintieron presas De un indefinible terror Todos habían escapado Si no hubiesen temido La burla De los otros Y solo de mala gana Se decidieron A buscar Vanamente Como comprendieron Más tarde Algo que sirviese De recuerdo Rodríguez El portugués Fue el primero En llegar A la base Del monolito Y les gritó A los otros Lo que acababa De descubrir Poco más tarde Los hombres Contemplaron Curiosamente Una enorme puerta De piedra labrada Con el ya familiar Bajo relieve Del pulpo dragón Se parecía Dice Johansen A la enorme puerta De un granero Todos vieron allí Una puerta Ya que estaba Encuadrada En un umbral Un dintel Y dos montantes Pero nadie Pudo decir Si estaba Situada horizontalmente Como la puerta De una trampa O algo inclinada Como la puerta Exterior De un altillo Como lo hubiese Dicho Wilcox La geometría Del lugar Era errónea Uno no podía Estar seguro De que el mar Y el suelo Fueran horizontales De modo que La posición Relativa De todo el resto Parecía variar Fantásticamente Tulo Como si ustedes Quieran llamarlo Y más que nada Nada más rápido El propio Lovecraft Ha dicho que no existe Una pronunciación Correcta al nombre Exactamente Lo mencionó Era Clolo O sea Clolo Así como suena Pero Ahí ya más que nada Preinterpretación De cada persona Porque O sea Son Son hombres Que la lengua humana No puede Ni siquiera decir O sea Es tanta la ficción De este hombre De hablar De estas culturas De estos dioses Extraterrestres Que obviamente El lenguaje humano No alcanzaría Para mencionarlos Por eso Suenan tan raro Estos nombres Pues más que nada Este ser Este personaje Este dios Viene siendo Una especie De un gigante Con cabeza de calamar Y alas de murciélago Que vive En su ciudad submarina Que lleva por nombre Ralia O Ralie O como ustedes Le quieran decir Igualmente De esas palabras Que no se pueden decir A este ser Lo pueden encontrar De su cuento Que creo que es El más famoso Aunque es un poco discutido Que viene siendo La llamada de Tulu Como lleva Lleva el nombre En el libro Se menciona Que este dios Prácticamente viene Él está esperando El momento De la alineación planetaria Para salir de su prisión Y empezar Ahora si Lo que vendría siendo Pues el apocalipsis De la tierra Vaya Pues no tanto prisión Más bien está dormido Sí pues más que nada Está dormido Por esa antigua guerra Que sucedió Con estos dioses Los arquetípicos Ya me acordé De los nombres Los dioses arquetípicos Entre los que destaca Este Nodens Que pues básicamente Viene siendo El mismísimo Si no me recuerdo Era Poseidón O de que otra forma También tenía el nombre Poseidón Porque lo mencionaba Porque lo mencionaba Mucho Lovecraft Que viajaba Sobre unas conchas De mar Jalado por unos Caballos marinos Y es este dios De nombre Nodens Que fue más que nada La primera guerra Que ocurrió En la que Estos dioses extraterrestres Resultaron derrotados Y fueron encerrados Vaya Aquí más o menos Lo que dice La biografía De este personaje Viene siendo El gran Tulu Es uno de los más Poderosos primigenios Se lo describe Como un monstruo De figura vagamente Antropomórfica Con una cabeza pulposa Cuyo rostro Es una masa de tentáculos Un cuerpo escamoso Y de aspecto elástico Prodigiosas garras Tanto en las extremidades Superiores como inferiores Y unas alas largas Y estrechas a la espalda Su cuerpo de gelatina Inmersidad verde Tiene kilómetros de altura Y posee tal elasticidad Y plasticidad Capaz de reconstruir Su forma Descansa en la sumergida Ciudad de Ralia Junto a otros engendros Menores de su estirpe Posee la habilidad De comunicarse telepáticamente Con los humanos Se le presenta A través de los sueños Muchos de ellos Perdieron la cordura Al sufrir horribles pesadillas Con visiones macabras Mientras que en otras Formaron cultos Y en lugares secretos Y solitarios Estos seguidores Matan en torno a monolitos Esperando su regreso Que pues básicamente Esta descripción Viene siendo lo que pasa En este libro De la llamada de Tulu Vaya Es más que nada Un investigador Sobre todo Revisando Algo de un culto Antiguo Que se encuentran Dentro de Lo espeso De lo que viene siendo Un pantano Y encontrar Una pequeña figurita Que empiezan A investigar Por todos lados Hasta que se encuentran Con ciertas cartas De ciertos marineros Que se encontraron Con esta ciudad Y pues prácticamente Terminaron en La locura Cuando se encuentran Con este ser Otra cosa Que también Es muy implícita De estos cuentos De Lovecraft Viene siendo El hecho De que Y es una de las cosas Que mucha gente Lo tachaba mucho Es que muchas veces Sus finales eran Muy repetitivos No sé si tú Estás ahí de acuerdo Con eso De hecho Lo comentamos Lo comenta De hecho Neil Gaiman De que Abusa mucho Sus palabras Ajá Sobre todo A la hora De las descripciones Sí Sí Siempre general Dice que todo Es slimy Que todo Es eldritch Horrible Blasphemy Muchos adjetivos Exactamente Y generalmente Muchos de esos personajes Casi siempre Terminan muy mal parados Y generalmente Terminan Más bien ¿Cuál No termina mal parados? Exactamente Y todos terminan Con insanidad mental Todos terminan Con una locura Increíble Otro de sus seres Más famosos Y que de hecho Casi casi Fue con el que Se lanzó Podríamos decir Al estrellato Una de sus primeras Obras que fue Dagón Que pues más que nada Viene siendo Un tritón Un hombre pez Que dice que esta Deidae no fue Invención de Lovecraft Sino que Esta la tomó De otra mitología Sí, Dagón Dagón pertenece A la mitología Sumeria Exacto De hecho Si lees la biblia El arca De cuando Los filisteos Se roban El arca La ponen En el templo Dagón Exactamente Y básicamente Su imagen Es un protoposeidón Es un hombre Con Es un hombre De sirena Exactamente Es un sirenoman Sí Exactamente Exactamente Esto fue Otra de sus De sus creaciones Ahí más conocidas Es más que nada Esto como Una especie De tritón O sea Ahí pueden Checar Demasiadas Imágenes De este ser Este no es Tanto como Que una especie De dios Sino más que nada Es uno De los Esbirros Vaya Que están Al servicio De estos dioses Pero en este libro Si te lo mencionan Así como que Es una entidad Muy poderosa Y que prácticamente No le pueden hacer Nada Otro de estas Deidades famosísimas De esta mitología Pues vendría siendo El mismísimo Juxotot Que es un ser De sugestiva malignidad Que es uno Con todo tiempo Y espacio Generalmente aparece Como una agrupación Flotante E incandescente De esferas Adorado Adorado en cultos Secretos Quizá bajo otros Nombres Como los crustáceos De Yugot Que lo veneraban Como el El del Más allá Este Este ser Es muy poco Mencionado En los cuentos De Lovecraft Pero pues según Esto es un dios Que fue privado También De su voluntad O sea El wey No No tiene una mente Propia Es un dios Completamente Que está loco Y Es un Es un ser Sobre todo Que tiene la capacidad De mover el tiempo Y el espacio Vaya Este Este ser Aparece en el cuento Que se llamaba El que acecha en el umbral Que es Este cuento Que si no mal recuerdo Fue hecho entre Lovecraft Y August Derlet De hecho fue parte De su trilogía Exactamente Este es otro De esos dioses Que vendría siendo Creo que el segundo En importancia Dentro de todo Lo que viene siendo El panteón de dioses De Lovecraft No de hecho Algunos sitios Lo ponen Luego hablaremos Un poquito más de eso Pero algunos sitios Lo ponen como El más importante Ok Bueno es que yo tenía Otro mencionado Pero te lo comento Otro más Que es otro De los más famosísimos Y que de hecho Tiene su Su misma novela Y más aparte Aparece en otro En otro de sus cuentos Que es Unírica búsqueda De la desconocida Kadant Pues viene estando El dios Nerdatotep Que más que nada Es conocido como El cada restante El oscuro desconocido El morador de las tinieblas Es el alma y mensajero Sin rostro de los primigenios Que puede tomar miles de formas Apoderado en los cultos De brujería Bajo el nombre Satanás O el hombre negro Suele apoderarse De los cuerpos De las personas Posee una gran sabiduría Sobre todas las ciencias Y también técnicas Y objetos desconocidos Aún por la humanidad Aparecieron de antiguo Egipto Como el faraón olvidado Nefren K O el faraón negro Cuyo nombre fue maldito Por los sacerdotes Y borrado en todas Crónicas dinásticas Se lo vinculó Con cierto Trapezoedro Resplandeciente Mediante el cual Se podría invocar Este es uno de los Creo que es uno de los dioses Que más contacto tiene Con los humanos Ahí dentro de los mitos De Tulu De hecho mucha gente Lo compara con Por ejemplo El lucifer bíblico Exactamente Si porque Es un dios Que prácticamente Si conoce El lenguaje humano Más que nada Este ser Ha tratado De llevar a la humanidad Por el camino Que él quiere Más que nada Guiándose por la voluntad De los antiguos dioses Y este tipo Generalmente Como se menciona Y mucha gente También lo ha querido Inculcar A que apareció En más de una sola obra De Lovecraft Más que nada Por lo mismo De que este tipo Puede cambiar Su forma A como él quiera Vaya Este aparece Tanto como lo mencioné Como en la Onirica búsqueda De la desconocida Cada Y el mismo nombre Que lleva por El mismo libro Perdón Que lleva por nombre Nearlatotep Es uno de los dioses Más conocidos De todo lo que viene Siendo el panteón De Lovecraft Este dios Es uno También de los Más famosos Creo que también Tiene rolas Que le han dedicado A este dios Primigenio Vaya Y pues viene Siendo más que nada El emisario El mensajero De los dioses Pero que también Tiene un gran poder Este tipo Y el que te mencionaba Que yo tenía Catalogado como El más poderoso De toda esta cosmogonía Pues es el dios Azatot Que es el caos nuclear Amorfa monstruosidad De una inmensidad Sin límites Que burbujea Y blasfema En el centro del universo Dominando todo tiempo Y espacio Es nombrado En el Necronomicon Como una entidad ciega Sin mente Ni voz Que carcome hambriento En las escuelas cámaras Más allá del tiempo Y constituye El primer motor De la oscuridad El demoledor Del pensamiento Y de la forma La antítesis De la creación Solo despierta De su letargo En ciclos Y cuando lo hace Estalla en un caos nuclear No tiene forma Y es incognoscible Para toda razón humana Es el líder De los dioses Primigenios Rebeldes Por eso mismo Es lo que te comentaba Este es el que yo tenía Así como que Mencionado Que era Como que el más importante Y aparece más que nada En la onírica búsqueda De la escocía Kadán La búsqueda onírica De la desconocida Kadat Todo estaba oscuro abajo Mientras la voladora legión Avanzaba hacia el norte Entre vientos furiosos Y risas invisibles Que surgían del éter Y ni un Shantak Ni otra clase de entidad Menos deseable Alzó el vuelo De las malignas inmensidades Para perseguirles Cuanto más avanzaban Más veloce hacía el vuelo Hasta que su vertiginosa Velocidad superó La de una bala de rifle Aproximándose A la de un planeta En su órbita Carter se preguntaba Cómo era posible Que esa velocidad Tuviera aún La tierra debajo de ellos Pero recordó Que en el país de los sueños Las dimensiones Poseían extrañas propiedades Estaba convencido De que se encontraba En una región De noche eterna Y se figuró Que las constelaciones De la bóveda celeste Habían acentuado Sutilmente Su orientación al norte Juntándose todas Allá arriba Como para arrojar Al ejército volador Al vacío del polo boreal De la misma manera Que se comprimen Los pliegues De un saco Para arrojar A su fondo Hasta la última mota De su contenido Entonces observó Aterrado Que las alas De las alimañas Descarnadas Habían dejado De moverse Las astadas Las astadas criaturas Sin rostro Habían plegado Sus apéndices Membranosos Y permanecían Totalmente pasivas En el caos Huracanado Que giraba Y reía Mientras las arrastraba Una fuerza extraterrestre Había atrapado El ejército Y los gules Y las descarnadas Alimañas De la noche Se hallaban A merced De un ramolino Invisible Que los absorbía Hacia el norte De donde jamás Ha regresado Mortal alguno Finalmente Vislumbraron Una pálida luz Solitaria En la raya Del horizonte La cual Se fue elevando A medida Que ellos Se acercaban Y bajo ella Vieron extenderse Una masa negra Que tapaba Las estrellas Carter entendió Que debía de ser Algún faro Situado Sobre una montaña Ya que solo Una montaña Podía ser tan enorme Como para verse Desde tan prodigiosa Altura La luz Se fue elevando Más y más Así como la negrura Que parecía sostenerla Hasta que la mitad Del firmamento Septentrional Quedó oscurecido Por aquella Masa cónica Y rugosa Aun cuando el ejército Viajaba a una altura Inconcebible Aquel faro pálido Y siniestro Se alzaba Por encima de él Descollando monstruosamente Sobre todas las cumbres Y demás accidentes De la tierra Hasta alcanzar El éter inconsistente Donde oscilan La luna misteriosa Y los locos planetas Aquella montaña Que se alzaba Frente a ellos No era ninguna De las conocidas Por el hombre Las altas nubes De allá abajo No formaban Sino una orla En torno A sus estribaciones Y el aire Irrespirable De las más altas Capas de la atmósfera No era sino Una franja Para los flancos Aquel puente Entre la tierra Y el cielo Ascendía espectral Y altivo Tenebroso En la noche Eterna Y estaba coronado Y estaba coronado Por una diadema De desconocidas estrellas Cuyo espantoso Y significativo Trazado Se iba haciendo Cada vez más evidente Los hueles chillaron Aterrados Al descubrirlo Y Carter Se estremeció Ante la posibilidad De que todo El veloz ejército Se estrellara Contra el ónice Impertérrito De aquella muralla Ciclópea Y la luz Siguió elevándose Más y más Hasta confundirse Con las esferas Más altas Del cenit Y parpadeó Hacia ellos Como un gesto De espeluznante Sarcasmo Por debajo De la luz Pálida Solitaria Inasequible El norte Ya no era Más que una Espesa negrura Una espantosa Tiniebla Petrificada Que se alzaba Desde infinitas Profundidades A alturas Ilimitadas Carter examinó La luz Más atentamente Y distinguió Por fin Las formas Y las líneas De la masa negra Que se recortaba Sobre las estrellas Del cielo Eran unas Enormes Torres Que descollaban En lo alto De aquel monte Gigantesco Unas horribles Torres Rematadas Por cúpulas Distribuidas En incalculables Filas Y agrupaciones Más fantásticas De lo que el hombre Se crea capaz De imaginar Murallas Y terrazas Maravillosas Y amenazantes Pero negras Y diminutas En la lejanía Se recortaba Contra la estrellada Diadema Que resplandecía Maligna En el borde superior De aquella monstruosa Visión Coronando aquel Conjunto Inconmensurable De montañas Había Pues Un castillo Que rebasaba Toda Humana Fantasía Y en él Brillaba Una luz Diabólica Entonces Fue cuando Randolph Carter Comprendió Que el viaje Tocaba A su fin Porque lo que Tenía Ante sí Era el objeto De todas Sus prohibidas Andanzas Y audaces Y audaces Visiones La fabulosa La increíble Mansión De los Grandes Dioses Erigida En lo más Elevado De la Ignorada Kadat Es un cuento Pero Pero No sé No sé si Has leído Un libro Que se llama Los dioses De pagana No Fíjate Si no lo he checado Se le parece mucho Estoy leyendo aquí Que dice Que se inspiraron En ese libro Ah ok Podría ser Y tendría Mucho sentido Porque mira Aquí dice Que el dios Principal De este cuento Se llama Manajot Suhai Y también Hay otro Que es Slark El tamborista Y así se va Si si Claro que si Y pues Estos más que nada Vendrían siendo Así como que Los dioses Más mencionados Y más reconocidos Aquí dentro De la que viene Siendo la cosmogonía De Lovecraft Obviamente Hay otras criaturas Que le sirven O son enemigos De estos dioses Como vienen siendo Los Deep Ones O los profundos Que más que nada Creo que Dagón Es uno de estos seres Que aparecen En el cuento De las sombras Sobre Isma También están Los Migos Que son unos seres Que son conocidos Como los hongos De Yugot Que más que nada Esto fue una de las Primeras veces Que vi este concepto De que viajaban A través del éter cósmico Que es una cosa Que a mi se me hacía Como que exageradamente Adelantadísima Para la Para la época Si para la época En la que escribió Estos libros Porque la neta Sea eso De viajar Por el éter cósmico Y todo eso Si se me hacía Demasiado avanzado Y aparecen más que nada En este libro Que se llama El Susurrador En la Oscuridad Este Y entre muchas otras razas Más que mencionan No sé si quisieras Hablar algo acerca De todos estos seres Que creó Lovecast Para sus libros Pues la verdad Los Migos Son Son seres muy divertidos Porque son seres Creados a partir De lo que es La La ciencia De esa época Recordemos que estamos Hablando de los primeros Años del siglo XX Entonces no había Una ciencia Muy establecida En ese momento Y pues Se les daban Cualidades Que hoy en día Fisionómicamente Hablando Son erróneas Pero en esa época Se creían posibles De hecho Por ejemplo El éter Es un concepto Que existe Desde el siglo XVIII Y se creía Que era lo que Llenaba el espacio Y hoy en día Ya sabemos Que son partículas Y demás Exactamente Creo este terror Cósmico Más que nada Porque en aquellos Entonces nadie En la mayoría De escritores De novelas De suspenso De terror O este tipo De cosas Vaya Sus obras No salían De la misma tierra Vaya Eran puros cuentos Ubicados aquí Y él siempre Se preguntaba Cuando veía Las estrellas Cuando ejercía Sus clases De astronomía Vaya El hecho De que decían Que hay más allá De Y él La base de esto Fue como fue Desarrollando Toda esta Cosmogonía De dioses Vaya Todos estos seres Que crearon Más que nada Pues Pues ahora sí Que todo este Panteón De dioses Tan raros De dioses Tan extraños Que creo Este Como lo mencioné Hace tiempo Hace un momento Lo que viene siendo El horror Cósmico Que hasta ese Entonces no existía Y pues fue el primero Y el único Que creo que le supo Dar muy bien Ese sabor A esas historias Tan raras Y tan bizarras Que ha escrito En todos sus libros Y en todos sus pequeños Cuentos Vaya Más que nada A ver Algo más Que se me esté Pelando a mí De esto Hablando de esto No la verdad Es que Lo has dicho Muy bien Y sí Lovecraft Así estuvo Sus influencias Y pues Como tú lo decías Era la época En la que Muy poquita gente Comenzaba A preguntarse Que había más allá Sí De hecho La teoría De los alienígenas Ancestrales Se comenzó A coser Por aquella época Exacto Y también es la época En la que empieza El pulp O sea El pulp fiction No la película De Tarantino Sino Este estilo De revistas Era literatura Muy barata Muy baja Hasta cierto punto Por como lo veía La gente Exacto Pero Mucha de esta literatura Comenzó a irse A otro lado Por ejemplo Asimov También comenzó A publicar Robert Heinlein Muchas otras personas Ya más en los años Venideros O sea Ya estoy hablando Aquí de los 30 Y 40 Pero En estas revistas Se comenzaban A dar las licencias De escribir De otro estilo Y ahí comienza La space opera Y todos estos géneros Que hoy en día Queremos Exacto Bueno También hay algo Que es conocido Como los ciclos De Lovecraft Que pues más que nada Vienen siendo Ciertos ciclos En los que llevó a cabo Su literatura Que más que nada Y pues ahí Mencionando un poquito De las influencias De personas Que más que nada Lovecraft Admiraba Que puedo decir Que la primera etapa Que fue de 1905 A 1920 Perdón Que fue conocida Como la etapa gótica Fue influenciada Por la obra De pues el maestro Edgar Allan Poe Sí Y está representada Por cuentos Que contienen Los elementos clásicos Del horror Grandes y antiguos Castillos Paramos lejanos Y deshelados La noche como liberadora Del mal De esta etapa Podemos destacar The Beast in the Cave Y The Outsiders Este Después de esto Yo también Yo también Añadiría Las ratas en las paredes Las ratas en las paredes Exactamente También de esto Le siguió La etapa onírica Que fue de los años 20 a los 27 Dice Profundamente influenciada Por los escritos De Lord Dunstan Ahorita como lo mencionabas Estas historias Se desarrollan En lugares exóticos Ubicados En las tierras Del sueño Y se caracterizan Por la descripción Detallada De los paisajes Oníricos Visitados Obras fundamentales De esta etapa Son Los gatos dultar La llave de plata Y La búsqueda De la desconocida Cadán Finalmente Lovecraft Se abocó por completo Al desarrollo De los mitos De Tulu Entre el 27 Y el 37 Influenciado Por la obra De Arthur Machen En estos relatos Desarrolla los mitos En todo su esplendor Describiendo Infinidad de criaturas Que acechan en la tierra Forman parte De esta etapa De la llamada De Tulu El horror De Dunchwich Y las sombras Sobre Ismout Entre otros Más que nada Los ciclos Están divididos En cinco Que viene siendo El ciclo onírico El ciclo De la nueva Inglaterra El ciclo De las civilizaciones Perdidas El ciclo De Randolph Carter Y los ciclos De los mitos De Tulu Que fueron los más Famosos Vaya Y pues esto Más que nada Así como que fue Como fue Forjando Más que nada Sus creaciones Aquí en la literatura Este Lovecraft Al respecto de esto Algo que quieras comentar Pues la verdad Es que Aquí si es un poquito Difícil Porque usualmente La gente Les va a recomendar Pues Las historias Más de terror Como Ya lo hemos comentado Que son una mezcla Entre su ciclo gótico Y su ciclo Ya más personal Yo Yo En si Este Prefiero mucho El ciclo onírico Me gusta bastante Como está descrito Si Está muy cabrón Que es donde Viene esta historia De La que te estábamos Mencionando Que era La sombra La sombra No Miento 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 La búsqueda De la desconocida La búsqueda De la desconocida Ese cuento No sabes Está rarísimo Pero como me encanta Ese cuento O sea Te digo que si lo he leído Pero nunca lo he terminado Si Te recuerdo que algún tiempo Creo que fue James Cameron Alguna vez Él tuvo la idea De hacer una película De esto Pero En aquel entonces Le decían No mames Como vas a hacer La parte final La parte final Es una cosa Tan bizarra Tan extraña De hecho No sé si viste El Indiegogo Ah Hubo un Indiegogo Para hacer esto Hubo un Indiegogo Para hacer este La película De De la búsqueda De la desconocida Kataj Me parece que Si se logró Si se logró Si tiene muy Muy poquito Si tiene seis meses Es mucho Ok O sea Yo le iba a entrar Pero estaba en euros Ah ya 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 Entonces no No era viable Para mí como persona Si es uno de esos cuentos Tan raros Así como que ha salido De De esto De Lovecraft Pero la neta O sea La narrativa en sí La forma de cómo lo llevaban Y sobre todo Cómo te El Lovecraft En cierto tipo Yo lo siento Su Su formato de escritura Muy similar A lo que era Tolkien De que era demasiado Descriptivo Vaya Ah es que ahí Vas a la fuente Lord Dunsany Exactamente Mira la fantasía Como la conocemos Tradicionalmente Tiene dos vertientes O es Lord Dunsany O es George MacDonald De Lord Dunsany Viene Tolkien Y de George MacDonald Viene las crónicas de Narnia O sea Si es Luis Exactamente Que es Estos son los dos Los dos estilos De De fantasía moderna Que es como Es como mencionamos Es demasiado Descriptivo Vaya Y sobre todo Este cuento De la búsqueda De las conocidas Kadat La parte final Sobre todo La forma en la que Te describe estos castillos Que están más allá Del tiempo Este espacio perdido Donde habitan Estos dioses Las trompetas infernales Que suenan Los gritos De estos seres Que no tienen Pensamiento Ni vida Digo No tienen Pensamiento propio Que son seres Que están Completamente dementes Te lo describe Tan bien Que tú tratas De imaginártelo Y la neta Es un poquito Difícil de procesar Eso No sé Lo malo es que tú Me dices que no llegaste A ese punto De ese libro Sobre todo Pero si sientes Que es algo Como que dices No mames Esto sí O sea Es de una De una locura total Que es muy difícil Imaginarlo Vaya O sea Como que cada quien Lo imagina Como quiere Y es una de esas Ese libro Sobre todo A mí me gusta demasiado Vaya Yo se los puedo Recomendar bastante Como les comento El Sobre todo El final Es algo que vale Mucho la pena De este libro Pero bueno Ahorita que estamos Hablando así como Que de los libros De Lovecraft No sé Tú cuáles Vendrías diciendo Tú cuáles Recomendarías En lo personal Y cuáles Vendrían siendo Así como que Tus favoritos Yo en lo personal Recomendaría El Horror en Dunwich Es un libro Bueno un cuentito Que me gusta mucho Se me hace fácil De leer Fácil de entrarle Y la historia Se me hace muy muy padre A la manera En la que está escrita Como si fuera En partes Como si fuera Una investigación En parte como un libro Y se me hizo Muy muy padre Todo eso Si claro Por ejemplo La llamada de Cthulhu El relato Me gusta Pero Como que cada vez menos Es que la bronca Fíjate que a mí me pasa Algo muy similar Con la llamada De Tulu A mí se me hace Como que es un cuento Que está A mí sobre A lo mejor La mando me quiere matar Se me hace Que está un poquito Sobrevalorado Vaya O sea porque Es bueno Pero es un cuento Que es demasiado rápido Y Ya cuando apenas Le empiezas a agarrar El sabor Ya se te acabó Es que mira Lo dice Neil Gaiman Es un cuento Atropellado Que va avanzando De poquito a poquito Con un argumento Que apenas si tiene Porque el argumento Central es muy pequeño Ahora esto No lo hace Un mal relato Pero lo hace Un relato Que No envejece Tan bien Sí Sí Sobre todo Sí Sobre todo Cuando vemos Relatos posteriores Lovecraft Que se sienten Muchísimo Más ¿Cómo se dice? Desarrollados Exactamente ¿Algún Algún otro Ahí que tú recuerdes? Por ejemplo A ver Déjame un minuto Necesito abrir mi archivo Porque ahorita Ahorita ya es un poquito Tarde y se me Me ataranta la mente Sí No así No hay problema Mira yo en lo personal Uno de mí De los que me gusta Más de Lovecraft Y que Es uno así Como que de los que Más me llamó la atención Es este El cuento del color Que cayó del espacio Es un cuentito corto Que Más que nada Nos viene hablando Un poquito De Es como una Es como una pequeña granja En la que algo Empieza a pasar Que algo empieza a matar La vida En ese Específico lugar Y que Al pasar de tiempo Te vas Empezando a dar cuenta De que Es una de estas entidades Vaya que no tiene Ni forma ni ser El cuento es algo corto Pero la verdad Sí está muy padre Es uno de los que Yo les podría recomendar Es No casi creo que Esta novelita La pueden encontrar fácilmente En esas compilaciones Que salen de Lovecraft Y es muy Es un muy buen cuento Es uno que tanto me gusta De Lovecraft Otro de Los cuentos Pues cuál te podría decir Que es Fíjate que mucha gente A pesar de que le ama Este El del reanimador A mí No me gustó Tanto Vaya ¿No te gustó el cuento? Sí O sea No puedo decir Que es de mis favoritos De Lovecraft Vaya A mí sí me gustó El cuento Sí O sea Sí está bueno Te digo Pero la neta A mí no sé Como que Me causa cierto Sabes que creo que Bueno en mi caso Sabes cuál creo que fue el problema Viene más que nada Que yo ya había checado La película Y la película es malona Y luego después Y luego después de que Me aviento El libro Como que siento que Ya lleva como que Algo indispuesto Después de haber visto La película Y así como que Ay no sé Algo Que esta cosa Que no me gusta Vaya Ah mira ¿Sabes cuál? El de La sombra Más allá del tiempo La sombra Más allá del tiempo Ese más o menos ¿De qué trataba? Es sobre Agarra un poquito La misma estructura De La llamada de Cthulhu Pero más desarrollada Entonces nos habla De un hombre Que de repente Como quien dice Se perdió pensando Y regresa a su cuerpo 15 años después Entonces descubre Que durante estos años Se volvió loco Empezó a tener Hábitos extraños Pues evidentemente Su mujer se divorcia De él Sus hijos también Estuvo en un manicomio Unos años Porque se le atrapó Por cargos raros Y también Después de que regresa Ahora sí Que regresa en sí Pues descubre Tiene sueños extraños Y visiones Y esto lo lleva A investigar Por todo el mundo Y descubre Sobre seres Que existían antes Sobre intercambio De mentes Viajes en el tiempo Es un cuento Que ya más que irse Al terror Se va a la ciencia ficción De hecho Tiene una Un corto Entre animación Stop motion Y animación live action En YouTube Que está gratuito Es una buena adaptación De muy bajo presupuesto Porque Ahora sí Que como quien dice Se ven los hilos Pero chéquenlo También es muy buen Trabajo de fans Exactamente Y es un relato Que ya es un poquito Más largo Me parece que si llega Como a las 100 páginas Pero es bastante sencillito Y mira Había otro Que también Puedo recomendar Es el clásico Y que hasta la fecha Seguimos esperando Su versión fílmica Pues es Las montañas De la locura En las montañas De la locura Habíamos esperado Ver al volver La cabeza Si la neblina Se había diluido Lo bastante Un ser espeluznante Increíble En movimiento Nos habíamos formado Una idea clara Acerca de aquel ente Pero lo que pudimos ver Pues Para colmo de males La neblina Efectivamente Se había aclarado Fue algo Completamente Diferente E inconmensurablemente Más horrendo Y detestable Aquello era La encarnación real De lo que no debe ser Del autor De novelas fantásticas Y la analogía Que más se aproxima A su realidad Es un enorme Tren subterráneo Tal como se le ve A su llegada Desde el andén De una estación La negra Y voluminosa Parte delantera Surgiendo colosalmente De la infinita Distancia subterránea Constelada De lucecillas De colores Y llenando La prodigiosa Oquedad Como llena Un émbolo Un cilindro Pero no nos hallábamos En un andén Del metro Estábamos en medio De la vía Mientras aquel maleable Con luna De negra Y fétida Y licencia De pesadilla Resumando Apresuradamente Contra las paredes Del túnel Avanzaba Por el recodo De quince pies De anchura Cobrando infernal Velocidad Y empujando Ante ella Una vorágine De desviados Vapores Emanados Del abismo Era un algo Terrible Indescriptible Mayor que cualquier Tren subterráneo Un conjunto Informe De protoplasma Borbujeante Tenuemente luminoso Con miradas De efímeros ojos Que se formaban Y desvanecían Constantemente Como pústulas De luz Verdosa Cubriendo Completamente El frente Que llenaba El túnel Y que estaba A punto De abalanzarse Sobre nosotros Aplastando En su camino A los desalados Pingüinos Y resbalando Sobre el reluciente Suelo Que junto Con sus congéneres Había limpiado Aviesamente De toda clase De basura Aún volvió A oírse Aquel grito Ultraterreno Y burlón Tekelili Tekelili Y fue entonces Cuando recordamos Al fin Que los satánicos Shogot Dotados por Los primordiales De vida Capacidad mental Y diversas configuraciones De órganos maleables Pero carentes De lenguaje hablado Excepto aquel Que expresaban Los grupos de puntos Caricían también De voz Exceptuando los sonidos Que imitaban De sus desaparecidos amos Que mencionó Acerca de que Quería producir Este La película Basada de este cuento Dice que es un poquito Difícil más que nada Porque otra película Le vino a dar un poco En la torre Que porque más o menos Es la misma idea Bueno pues cual es la película Pues viene siendo La La película de Prometheus Dirigida por Ridley Scott Y eso dice así Como que le sebe un poquito La bronca Porque dice que la idea Es más o menos similar Zona Cosa que a lo mejor No estaría tanto de acuerdo No sé Yo tampoco estoy de acuerdo Si o sea Si como que noto Que es muy distinta La idea Yo creo que más que nada La dio así como que Una forma de escaparse Rápido de esa bronca Pero es que más que nada Es como decir O sea del todo Es de esos Productores que Como que no muy fácilmente Le sueltan el dinero Pues no De hecho ha trabajado En Con presupuestos Relativamente pequeños Siempre Si 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 Pero o sea Estamos un poquito de acuerdo Que hacer una película Cerca de las montañas De la locura Si implicaría Como que un poquito Más de presupuesto Y sobre todo Hacerla bien Porque pues bien Sabemos que los La gente que admira El trabajo de Lovecraft Y son como que Muy aprensivos Vaya Y creo que si se la echarían Encima Y aparte El mismo Que considerándose Gran fan De lo que viene siendo Lovecraft Yo creo que el si quiere Dejar algo que esté Demasiado a la altura Y que sea recordado Como una Una historia Una historia que Vaya a estar padre Vaya No sé tú Como veas ahí eso Si mira La verdad es que Una de las ventajas Que tiene adaptada Lovecraft Es que aunque Tiene mucha descripción Es descripción Suficientemente baja Como para que un artista Plasme lo que quiera Exacto Entonces Si lo veo Si lo veo Fractible Pero La verdad es que La novela empieza Un poco lento Entonces yo creo que Si Podríamos tener La típica película De dos horas Que la primera hora Sea medio aburrida Y la segunda Sea la onda Si exacto Mira yo una cosa Que recuerdo mucho De cuando recién Querían empezar Hacer esto Y pues bueno Y entrando un poquito A esto De las personas Que se han sentido Muy influenciadas Por Lovecraft Pues una de estas personas Pues más que nada Es Guillermo del Toro Que hemos visto Demasiado De todo esto De sobre todo Su influencia Que ha tenido Sobre Lovecraft En pues Más que nada En sus películas Vaya Y pues de los más famosos Pues viene siendo Hellboy Que ahí aparecen Muchos bestias Muy al estilo De estos dioses primigenios De los cuentos De Lovecraft Más que nada Porque del Toro Es muy fanático De todo lo que viene siendo Y él siempre ha tenido El sueño de hacer En las montañas De la locura De las últimas cosas Que había surgido Por ahí Era el hecho De que Tom Cruise Que ya También estaba muy Aferrado A hacerla En montañas De la locura Y quería llevar Sí de hecho Se iba a estelarizar Iba a estelarizar De él Y el productor Era James Cabrón Ándale Sí Sí, sí, sí Tiene razón Pero pues ahí también Se les cayó el proyecto Y nunca salió nada Vaya Es que se rumora Que la película Iba a hacer clasificación Lo que vendría siendo C más 18 Exacto Entonces el estudio No le vio viable Soltarle 300 mil dólares Sí Que entre comillas No es tanto presupuesto Cuesta más un Harry Potter Un Lord of the Rings No y mira Son películas más familiares Exacto Y ahorita contradiciéndome Un poquito a lo mejor A lo que estaba diciendo A lo mejor sí me Esa la mayoría A lo mejor lo que comentabas El hecho de que a lo mejor Estas películas Realmente no creo que les cuente Tanto dinero hacerlas Vaya Porque O sea Por lo único que ocupas Es una locación helada Crear locaciones De una cueva Y pues ahí Sola te la vas llevando O sea Yo creo que lo más difícil De realizar en las montañas De la locura Vendría siendo Esta parte a la que llegan Que es como que Una antigua ciudad perdida Que estaba ahí debajo De esta capa polar Que es donde encuentran A este ser extraño A este ser Pulposo Gelatinoso Yo creo que sería Lo más difícil Y pues para lo que hizo En Pacific Rim En este caso del toro Yo no creo que realmente Fuera algo De exageradamente Que les costara A la millonada Realizar esos efectos O sea no sé Como veas tú Si quieres hacer Una animación Por computadora No sería muy difícil La base Pero conociendo Lo detallista Que es del toro Si le podría meter Mucho trabajo Si exacto Y hacer lo que fuera Un títer Sería muy costoso Y muy difícil De manipular Si eso si Pero nos entregó Un muy buen trabajo Ahí con el mamá Con el muchachito Este que se No yo la verdad Es que creo que Esto podría jalar Más bien como Un especial De dos o tres partes En una En una Cablera tipo HBO Si de hecho Fíjate que la vez Que lo comentaron En el chinkas Estuve de acuerdo Con eso Y creo que si También se podría Adaptar muy bien A una miniserie Pero ahí mismo Te está dando Mejor un poquito La respuesta Vaya Por el hecho De que Sería una serie Exageradamente corta Y ahorita Pues como que si Quieren entrarle Un poquito más A la modalidad De hacer cosas Que de unen Un poquito más De dos temporadas Vaya Y yo creo que Si se quedaran Una serie De las montañas De la locura Si sería algo Que se Como una temporada A lo mucho Una temporada ¿Cuántos episodios Te gusta? De tres, cuatro Y ya se acabó Si es lo que yo estaba pensando Una temporada De episodios De una hora Como lo que son Sherlock Exacto Entonces es el formato Que yo veo más viable Uy ya La próxima Normalmente gente El Sherlock Y tengo que ponerme el tiro Porque no lo he acabado Te lo estás pidiendo Te lo estás pidiendo Sí Este Pero bueno Bueno eso es al menos En cuanto a A lo que viene siendo Del toro Que siempre ha querido realizar Pues como les comento Mucho del trabajo Del toro Pues si está muy influenciado Por lo que viene siendo Lovecraft Otra persona Que también es muy Conocida dentro del círculo Y que también es muy Amante de Lovecraft Pues es el mismísimo Como ya lo hemos mencionado Aquí Neil Gaiman Que sobre todo En mucho de Sandman También se ha visto Mucha influencia De lo que viene siendo Lovecraft Hay en varios de los cuentos En los que también Aparecen estos seres Pulposos Y sobre todo Un poco también En la narrativa De lo que ha manejado Este Gaiman Se notan claras Influencias De lo que viene siendo La literatura De Lovecraft Vaya No sé si hay También tiene El relato Yo Cthulhu Ándale Que de hecho Se lo puede leer En inglés En su sitio web Y es un relato Donde Cthulhu Unarla a su biografía Es humorístico Entonces va Un poquito de humor negro Pero más humor Que humor negro Ándale Y tiene el estudio En Esmeralda Que es una historia De ¿Cómo se dice? Pues más inspirada En Sherlock Holmes Pero contra Cthulhu Mira ahorita que bien Que bien que lo comentas Y la más eyaculación Esa de Sherlock Holmes Pues a la vez También Alan Moore Señor Alan Moore Mandó su carrera El diablo Por andar haciendo esto Alan Moore Más que nada En su liga En la liga De los caballeros Extraordinarios En el Black Dossier Se comenta mucho Cerca de Hay varias Varias insinuaciones Hay lo que todo Viene siendo Los mitos de Cthulhu Vaya Pero en específico Hay un cómic Que sacó Que se llama Nemo Heart of Ice O Nemo Corazón de Hielo En el que se nos cuenta Una aventura De la hija Del capitán Nemo En la que básicamente Sería La idea es La hija Del capitán Nemo Si ella estuviera Metida En los eventos De En las montañas De la locura Está muy bueno El cómic Está padre Es un one shot Un solo tomo Y la verdad Si está muy padre Ahí si se ve Que si le Si le metió Mucho estudio Moore Ahí si le quedó Padre Nada más tiene Dos que tres cositas Que se son necesarios Como que de remarcar De que dices Como que esto Para Como que esto ¿Por qué? ¿Por qué metiste Esta mamada? La obra de Moore Está marcada Por cosas de ¿Por qué metiste? Exactamente O sea aquí Les puedo decir Prácticamente Los pingüinos Gigantes de hielo O sea que Que pedo con esa mamada Pero bueno El dibujo viene siendo De Kevin O'Neill Y Alan Moore Pues más que nada Viene siendo dentro de la historia Es muy bueno También se los puedo recomendar Este ahí Es básicamente Moore contando A su forma muy especial Lo que viene siendo Las montañas de la locura Y ver a la hija de Nemo Hacer este viaje Y encontrarse con Estos seres Estos dioses No tiene madre Está bien cabrón Ese cómic Es otra de esas cosas Que les podría recomendar Así Ah también rápido Hay una imagen Que es broma No existe La película animada De Tintín en las montañas De la locura Es que sacaron Una serie de imágenes De Tintín Este En Lovecraft Entonces son broma No existen No se vayan con la pinta Es que como la banda Piensa de que Se presta más o menos Porque así como que A veces Tintín ha tenido aventuras Así como que Medio victorianas Y todo Pues como que se presta Pero sería chido Que sacaran algo Así pero No mames Está muy horrible No creo que O sea A mí sí me gustaría verlo Porque yo soy muy fan De este estilo De películas de aventura Sí Pero no lo veo viable En un personaje Como Tintín Exactamente Ese es el problema Sobre todo A su vez Ahorita también Este Aquí Carasu Nos estaba comentando De un cómic Que lleva por nombre Fall of Tulu Yo la verdad No lo he checado Este Pero bien Son alrededor De entre 30 números Aproximadamente Poco más Poco menos Tú ¿Puedes comentarnos algo De la historia De estos libros? Bueno estos cómics La verdad es que no Solo leí un número Y no entendí Qué diablos estaba pasando Mira más que nada Como comenta aquí La sinopsis dice Cuando los dioses van a la guerra Una nueva serie épica Que explora los mitos De Tulu De Lovecraft La publicación en 1928 De God of Tulu Estableció uno de los personajes Más temidos de la historia De ficción de horror Un terrible dios Alien capaz de destruir A todo el mundo Pero Tulu en realidad Era en realidad Solo uno de los dioses De menor importancia En el panteón de Lovecraft Hay cosas mucho más grandes Más malas Y más mezquinas Rondando el cosmos O sea esto me suena Como que es Junta a toda la historia De Lovecraft Y es un cómic De hecho yo leí El primer número Y empezaban a pasar Un montón de cosas Bien raras Empezaban a salir monstruos Y todo el mundo Se empezaba a matar Y así estaba bien extraño Como que se notaba Que era un número Que te quería enganchar A la mala Y para irte desarrollando Todo después Pero la verdad Es que a mí me sacó Mucho de onda Yo creo que Me lo voy a tratar de aventar Para luego A ver si puedo Hacerle una pequeña Reseñita aquí En el podcast Porque la neta No lo conocía Ahorita me lo mencionó Aquí el carnal Carasu Y lo voy a estar revisando Y ya luego Les traigo la reseña A ver que tal está A ver ¿Alguna otra Persona influenciada Y que hayas conocido? Pues John Carpenter Ah claro que sí De hecho Contrario a lo que Mucha gente piensa De Tink No está basada En Lovecraft Pero está basada En un cuento Que se llama Who Goes There Que se llama así Como Kid Andai Y este cuento Sí está basado En las montañas De la locura Ah ok ok Entonces es como Que la turbo Retroalimentación Sí exactamente Es George Carpenter También ha sido De esas personas Y actualmente En estos tiempos Hay un chingo De personas Que han basado Demasiado su Sus historias Y todo en lo que Viene siendo Los mitos de Tulo De hecho Incluso hay varios Videojuegos ahí Que están basados Juegos de video Y juegos de rol También Que están basados El juego de rol Yo le traigo ganas Pero está carito Sí está muy caro Esos juegos de rol De Lovecraft Están algo caritos Y ahí lamentablemente Creo que sí Dependen mucho De las historias De los libros estos Que te sirven Para llevar la historia Porque ahí sí Creo que es un poquito Más complicado De llevarla No es como Advanced Dungeons And Dragons Este creo que sí Ocupas un poquito Más los libros Por lo que he estado viendo O necesitas Alguien muy creativo Para que te haga la historia O sea un Dungeon Master Que se rife O usar los libros Basados en los diferentes relatos Yo por ejemplo Tengo pirañón El libro De las montañas De la locura Y está muy padre Pero no tengo Con quien jugar Ya 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 O sea yo lo he dicho Varias veces En el Shinkas Yo quiero entrarle al rol Pero no tengo Como entrarle Y pues ya saben Ahí dice alguien Ahí del DF Que conozca el carajo Y quiere ayudarlo Jugar en las montañas De la locura Digo las montañas Ahí los Estos juegos de rol De Lovecraft Adelante Ahí ya tienen Un jugador más Sí Sí no Cómo no Y pues obviamente Pues toda la parafernal Y todas las cosas raras Que han salido En cuanto a Lovecraft Porque pues sí Se ha creado un culto Bien grande Y sobre todo Más últimas fechas De todo lo que viene El Funko ¿Mande? El Funko que sacaron De Cthulhu Exactamente Un Funko De estas figuritas Que está muy fregón Ahorita la estaba viendo Y ya me han ganado De comprarla También cosas tan bizarras Como viene siendo El cómic de Hello Tulu No sé si lo has visto El que es Hello Kitty con Cthulhu Exactamente Está bien rara Es la cosa más rara Y más extraña Del mundo Pero mira Yo para mí La cosa más bizarra Del mundo Que he visto En cuanto a Tulu Es ver Tulumoe Y creo que ya sabes A lo que me refiero Odio esa fregadera Y contrario A la creencia popular No la odio Porque se meta Por Lovecraft La odio porque Representa todo Lo que yo detesto Ahorita en la Light Novel Sí O sea ya lo dijimos En un shinkas Todo el mundo cree No pues es que Las Light Novels Sacan anime bien Pero no es cierto Están hundidas En fetiches Y clichés De la fregada Claro O sea yo dejé De leer Light Novels Porque ya me hartaron O sea ya llegó Un punto donde ya decía Siempre es lo mismo Siempre estoy viendo Y además ya no estoy viendo Personajes Ya estoy viendo fetiches Exacto Y eso es lo que Más que nada Aquí la que está comentando Pues es Hayor en Arco San Que yo la primera vez Que vi esa cosa Dije No mames Espero que Ardes en el infierno Sí Así de que Lovecraft Digo no Tú En Yarlatote Muy Qué pedo Con esta mamada Lo acepto Me divirtieron Algunos episodios Pero ya lo voy a después Oye una cosa Que al menos Si le respeté Esa cosa Es que de perdido Si medio Trataron de documentarse Con los personajes En la primera temporada Es que la segunda Es un spin-off Sí Sí Porque te digo la pena O sea Tristemente Yo le sigo mucho La wey Este proyecto Como dos años Antes de que se estrenara Ajá Y Porque las novelas Ya estaban haciendo ruido Lo que es a nivel Internet O sea La comunidad de Lovecraft Que también ve anime No es muy grande De hecho es muy muy pequeña No Debe ser pequeñísima Yo los veo como Mezclar agua con aceite Wey No Pero si existe O sea Es una Muy 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 pequeña Pero ellos si le estaban Siguiendo el rastro A esta cosa Y todos me dijeron El primer volumen está bueno Lo demás es pura basura Sí Es por más que nada Por eso Porque al principio Como que si lo sentías Bien documentado Yo recuerdo Cuando veía los primeros episodios Que veía A este Nodens A cuando vi El episodio del Coliseo Que están muy bien Las criaturas hechas O sea Así son Exager Así más o menos Como están representadas Las figuras De De estos Extraterrestres Y estos dioses Estaban bien documentados Vaya De hecho Hay referencias Al juego de rol Y un montón de cosas Exactamente Pero ya después De acabar la historia Dices No mames Esto es una mamada ¿Cómo se atreven A hacer eso Con Lovecraft? Me gustaría Que sacaran mejor Algo Japón Así Error japonés Mezclado con Lovecraft Y yo creo Que saldría Algo interesante Y pues bueno Y pues bueno Esa es una de las Antirrecomendaciones Que podemos dar Así de De Lovecraft No se acercan A Niarco Niarco Chan Si no quieren Llevarse una desilusión Muy grande Vaya Pues o vayan Con la expectativa Que van a ver Un churro Igual y hasta Les divierte Es que es divertido Pero nada más A cierto punto Pero si son muy fan De Lovecraft Así como que Esos empecinados Yo creo que Si les Si les va a dar Ardir de cola Porque si Si está muy mamón Todo lo que sacan Ahí en esa serie Pero no Pues o sea A ver Algo más Que te acuerdas Así de que De personas Y cosas Que hayan sido Influenciadas Por este tipo Pues Tristamente Me acuerdo De Devon's Bane Que es malísimo Ah Ya 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 Si O sea Así como que Ahorita Muchos de los Te podría decir Sobre todo Que productores De cine Son los que siento Que han sido Más influenciados Para Por Lovecraft Más que nada Este Pues como comenté Ahorita está Guillermo del Toro Que sobre todo Es el que más Ha sido influenciado Así como por lo que Viene siendo Lovecraft Yo recuerdo Que alguna vez Este El escritor Bueno El creador De las películas De Scream Ahorita no me acuerdo El nombre Ese güey también Era muy fan De Tulu Y ese güey Alguna vez También trajo La idea De sacar la película De la llamada De Tulu Pero pues obviamente Pues no se la soltaron Porque saben que era Una historia demasiado Complicada Que para aquel Tiempo Era muy difícil Llevarla a flote Y más que nada El filme que hizo La sociedad histórica Si es muy bueno Es muy bueno Hay una sociedad Ahí que Que bueno que la mencionas A mi se me estaba olvidando Lo que viene siendo La sociedad histórica De Tulu Ellos crearon Ellos crearon un filme Hecho a formato De película cuarentena Que tiene así Sus clásicos Cuadritos de diálogo Este Está muy fregona La neta Y el efecto Bueno Sobre todo La parte final Donde aparece Es el Tulu Está muy bien realizado Está muy chingón Pues sacaron Dos Entonces Chequenlo En youtube Tenían unos dos Entonces Chequenlo Estaba Estaba bastante Padre lo que Lo graba Si Si Esta película De hecho Ahí voy a tratar De dejar El link Ahí en la página Bueno En la comunidad De facebook De Geeklash Ahí para que la revisen Y si Pueden comprarla Ahí para que apoyen A esta banda Porque la verdad Si está muy bien hecha Uno de nuestros Ex conductores Aquí el Freddy Ese güey Si la consiguió La película original Se la importaron Y todo Cuando recién salió La película Me acuerdo que si Tuvo varias bronquillas Porque se la trajeron Porque en aquel entonces Era algo dificilito Importarlas Pero después de que Ya la checamos Dije no mames Está muy bien hecha O sea Esta es una película Muy muy bien hecha De 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 La llamada de Tulu Y fíjate que ahorita La primera Es que Dices que También sacaron Esta Esta otra Esta otra película Es de la misma Verdad dices Si No si Este Ahí como se Les dejo Ahí la dirección Ahí para que la revisen Y pues sobre todo Si la quieren comprar Y ahí apoyen A esta banda Porque si Está muy bien hecha Ojo recordar Que pues es una película Muda Así que no Esperen Este Muchas cosas Muy cabronas De ella Pero está muy bien lograda Está muy bien lograda Esta película De la llamada de Tulu Bueno a ver Que más se nos está olvidando Antes de 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 ya ir cerrando Esto carnal Pues También que eres muy fan De Tulu Pero hoy si no van a poder Encontrar tanto Es Chiaki Yekonoka Que es el guionista De Digimon 3 Él colaboró En una Como se dice En un En un filme corto Que se hizo En la stop motion En Japón De Lord of the Doom Witch Si De este filme Por desgracia Yo no lo he visto entero Yo solo he encontrado Pedacitos Pero los títeres Están hechos de una manera Que te dan miedo O sea Los trailers Y pedacitos Son fáciles De encontrar Pero Encontrarlo con fans Subentero Si es un poquito Más complicado Ok Bueno Pues parece Bastante interesante Todo esto Bueno Esa que mencionas Lo voy a ir checando Fíjate Y pues bueno Este Pues ya ahora si Ya para ir cerrando Pues esto Pues yo lo único Que les puedo decir Al respecto Es que La literatura De Lovecraft Ya ahorita A lo mejor Para muchos En este tiempo Si es un poquito Ya como que Como podría decirlo O sea Ya Ya a lo mejor Ya no le llamaban La atención A mucha gente Por lo mismo De que muchos cuentos Ya se sienten Algunos un poco viejos Otro ya muy fuera de lugar O todo eso Pero al menos Hay dos que tres historias Que si les pueden llamar Demasiado la atención O sea Este hombre Si algo sabía escribir Muy bien Era historias Acerca de De locura De insanidad mental Vaya Y que si te quedabas De wow O sea Quiero más Quiero más De este tipo De hecho Hay varios libros De Lovecraft Que son recopilatorios En los que vienen Muchos de estos cuentos Yo recuerdo En alguna feria de libro Aquí realizada Aquí en Monterrey Pude conseguir Uno de estos libros Que traía algo así Como unos 20 30 cuentos de Lovecraft Entre cuentos cortos Y cuentos largos En los que se incluían Ya lo que viene siendo La llamada de Tulo La llave de plata Y todos estos libros Y la neta Si estaban muy chidos Vaya Eran de esos cosas Este Que O sea Conseguir Lovecraft Lovecraft No es difícil No es difícil Ni siquiera O sea Eso es por medios legales Y lo quieren conseguir En PDF O Word Tampoco es complicado Inclusive Me parece que Wikisource Que es la Wikipedia biblioteca Tiene varios de sus relatos En español Si Más que nada Porque una cosa Que se me olvida Mencionar un poco Es que Lovecraft Como que no Él nunca tuvo Así como que Mucho control De su obra No No es que no tuviera Es que él quería Que su obra Se usara como herramienta De difusión Exactamente De hecho Es un show Su copyright Porque Su testamento Especifica muy poco Si Si exactamente Y por eso mismo Que todas las personas Sacan las obras Como quieren Y pues nunca ha habido Así como que Tantas broncas de autor Por leer la La literatura de Lovecraft Más que nada Porque todo Se quedó como Como dice Carazo Muy ambiguo Y pues este Pues sobre todo es eso O sea Chequen la literatura De Lovecraft Si está chida O sea Son libros que si Leyen Terminando de leer uno Inmediatamente van a querer Empezar con otro cuento Y la neta Si está muy padre Todo lo que tiene que ver Con este tipo Con Lovecraft Como comentamos Es una persona Que O sea Muchas de sus experiencias Muy fuertes Que tuvo en su vida Como que si lo marcaron Y si le ayudaron Demasiado Sobre todo A formar Su Su hábito De escritura Y haberlo todavía Pulido mucho más Y sobre todo Haber creado Todo este terror Cósmico Todas estas cosas Si creo Una fanbase Bien grande De Lovecraft Que incluso Como lo comentamos Ha sido parodiado Hay muchos escritos Muchos cuentos Muchas novelas Que tienen claras influencias De lo que viene Viendo Howard Phillip Lovecraft O sea Y ahorita Prácticamente Es Vaya O sea Es uno de los autores Más reconocidos De todos los tiempos En cuanto a lo que viene Siendo terror No sé Algo más que tú quieras Agregar Pues la verdad Es que si no le hallan El gusto a los libros También pueden hallarle El gusto a los medios Está el El juego de PC Que se llama The Dark Corners of the Earth Bueno Fue juego para PC Y Xbox Pero El Xbox Original Pues es una lata Conseguir este juego Entonces jueguenlo en PC Pide poquito Y jala bien Exacto Además está basado en El ¿Cómo se llama? ¿En qué? Ah La historia de Insomut Ah ok La sombra sobre Isma Sí Ya 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 Entonces igual Pues no les puede gustar El relato original Pero les puede gustar este Fíjate que hubo Fíjate que hubo Una Un libro Un videojuego Que me acuerdo Que se llamaba así La llamada de Tulu Era muy bueno Era un juego Un FPS Es ese que te digo Ah ese ese Era ese Sí The Dark Corners of the Earth Ah ok Sí estaba muy padre De hecho se planeaba Que fuera el primero De una trilogía Pero no Sí como que no pegó mucho Exactamente No como que no tuvo mucho No hizo mucho ruido Vaya y pues ahí quedó No pero si había tráiler Para su secuela Y se veía bien No no Es que el libro sí era bueno Digo el libro Perdón el juego sí era bueno El juego sí era bueno Yo me acuerdo que a mí Al menos me divirtió mucho Cuando lo jugué en la época Del Xbox Vaya O sea del Xbox negro No el 360 El primero Sí por eso Sí 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 Por eso les digo que mejor Lo consiguen en PC Porque Conseguir juegos del Xbox Negros es muy difícil Ahorita Sí sí no sí Está medio difícil Vaya Este También hay que checar Las paredes que han hecho Una muy mamona Pero que estuvo muy buena Fue la de South Park No sé si tú la hayas visto Ah sí sí la vi Está genial Esa pared que hicieron De ahí De la llamada Bueno no necesariamente Fue la llamada De Tulo Sino que involucró Muchas cosas Para haber visto Al mamón del Carmen Conviviendo con Tulo Estuvo bien cabrón Pero bueno gente Pues ahora sí Ya con esto Ya estaremos cerrando Lo que viene siendo Este pues el tema De esta semana Que fue Lovecraft Este pues una vez más Agradeciéndote Cara sube Es la primera vez Que estuvimos aquí Con nosotros Y este no sé Si quieras agregar Algo más campeón No pues muchas gracias Por tenerme aquí presente Yo la verdad Quería estar en el tema De Smash Pero no se pudo Ok Pero la verdad Es que muchas gracias Y ahí cuando quieras Pasar la de Shrinkas Ya sabes que tú Eres bienvenido No no muchas gracias Ah y también Corrección El episodio que Que hicimos de Tulu Es el 36 Ah ok No yo se lo recomiendo Bastante ese episodio De Tulu Porque ahorita Como lo están escuchando Aquí el El brother Karasu Se documenta bastante Ese tema que se aventaron En especial de Lovecraft Les quedó muy padre Si está muy bien documentado Hablan muy bien Sobre lo que viene siendo La vida y obra De este tipo también Yo lo que traté de hacer Sobre todo aquí en el podcast Es hacerlo un poquito Más ambiguo Un poquito más rápido El tema Pero si quieren uno Que esté muy bien documentado Les recomiendo mucho Que escuchen ese Shrinkas Donde hablaron de Lovecraft Si se documentó bastante bien Acerca del tema Este pues también carnal Este pues si Ya quedamos Que cuando hablemos de De este Angel Beats Te invitaremos ahí Para que despedazes la obra Si Bueno yo no lo voy a despedazar Pero voy a quejar De todas las Quejas que tengo en canal Exactamente Te estaremos trayendo También por acá El día que hablemos De Angel Beats Que si lo traemos pendiente Fíjate si nos lo han pedido Por ahí el tema Ese de Angel Beats Pero queremos armar Así como que uno Con varios de ese tipo Varios animes De ese tipo vaya Este pero bueno Ya nada más Déjanos las formas De comunicarnos contigo Y donde te podemos Encontrar sobre todo Pues a mí me encuentran En Facebook Como Carazo de Crow En Twitter Como Roba Carazo de Crow Y Todos los sábados En punta de las 9, 9 y media Hora de F En Shinkas Podcast Que es Mixeler Guión Sakurangel Pronto vamos a cambiar La barra No se preocupen Y pues ahí tenemos Tema variado Nos han Tachado como de podcast De anime Pero en realidad Se supone que queríamos Tener tema variado Es que la bronca Es que la van a pasar A la vez De anime cabrones Si Nada pero está bien O sea ya Muchos veces hemos comentado Por aquí Si algo saben Estos tipos son Es demasiado de anime Este Pero también sus temas Así variados Como el que hicieron También de El especial de Guillermo del Toro También estuvo muy padre Ese podcast que hicieron También me gustó Monstruoso Si que tuvieron ahí De invitado al Cosner Que de hecho A ver si un día Lo jalamos por acá A ver si se deja Ah jalenlo Es la pura botón El Cosner es bien Muy buena gente Si 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 exactamente A ver si un día Lo jalamos por aquí En estas tierras Pero bueno Una vez más agradeciendo A Takarazuki Que haya estado aquí Con nosotros Y pues bueno gente Esperamos que les haya gustado Este pequeño pasillito Así por lo que viene siendo Lovecraft Obviamente Yo lo que les puedo Recomendar en si Es lean Leanlo Es muy bueno Las historias son padres Al menos No es la clásica historia De slasher Asesinos Y cosas así Sino que son cosas Un poquito Que llevan más A temas de De locura Insanidad Que son pocas veces Explorados por muchos Autores de libros Vaya Y si es muy padre Leer todo No es difícil de conseguir Incluso como dice Aquel El brother Karasu Lo pueden encontrar En línea en internet Son fáciles de encontrar Estos cuentos Este pues sobre todo Ahí si quieren apoyar A la sociedad De De Lovecraft Que hizo esta peliculita Pues ahí compran Sobre todo El DVD original Creo Ya no sacaron Versión Blu-ray ¿Verdad? ¿O sí? Sí Acabo de salir hace poco Ah ok Bueno pues ahí también Para que compren La subversión Blu-ray De De la De la llamada De Tulu Que les quedó muy buena Está muy padre Y pues bueno gente Pues esto es todo En esta semana Ahora sí que por el Geeklash Podcast Ya nada más Este pues ahí Mandarle saludos A toda la banda Que generalmente Como este lo grabamos Fuera de tiempo Nada más le queremos Mandar saludos A toda la banda De siempre Pues ahí a la banda Del Real Alterna Podcast A Lugo Enrique Presas Ahí de la gente De Podcast Regios A la gente Del Retrocast Este A los de Zona Negativa Podcast Ahí al Pollo Y a toda su banda Este pues obviamente Aquí a la banda Del Shinkas Saludos Saku Saludos Rayler Sí saludos de los dos Que ya los hemos tenido Por aquí Un par de ocasiones Vaya Este a toda la banda Ahí de la red YXN Al Mencos Al Roque Al Chalo A toda la banda Vaya Y pues bueno gente Pues esto es todo Por esta semana Y pues sobre todo A todos nuestros Podescuchas Como siempre agradeciendo Su preferencia Una cosa Y antes de que se me olvide Lo lograron La semana que entra Tendremos Especial de ufología Llevado a cabo Por el chico Que ese tipo Ya está estudiando Sus temas Ya me está mostrando Más o menos De lo que acabo de hablar Y créanme Va a estar bueno Va a estar bueno El show Y pues bueno Con esto ya Ahora se estarían Cerrando lo que viene Siendo el segundo Especial de terror De esta semana Dedicado completamente A Hauerfield Blowercraft Y la semana que entra Viene el de ufología Esperamos les haya gustado Esto fue El Geek Class Podcast Número 055 Y nos estamos Escuchando La siguiente semana Hasta La próxima La próxima La próxima ¡Gracias por ver el video! Y no olvides visitar nuestra página en geeklash.net, donde tenemos alojados todos nuestros episodios y también te recordamos que nos puedes encontrar tanto en iVoox como en iTunes, donde nos puedes dejar tus reseñas y comentarios. Por su atención, gracias y sigan escuchando y recomendando Geeklash Podcast. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!